Y muchas veces decimos que estamos donde el trabajo es noticia, y esto tiene el valor agregado que hace algo con la relación entre el compromiso social empresario, por eso Nuevo Banco Santa Fe, aquí el Parque Internacional de Seviejo, y este Instituto General Belgrano, Alejandro, estamos viviendo un momento realmente importante para destacar. La verdad, Martín, que hoy es un día de felicidad para nosotros, vos sabés que fundamentalmente la Cámara Metalúrgica es su norte, es la capacitación, venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo con los lugares que podíamos encontrar y las capacidades que podíamos tener en capacitar a nuestros chicos. Y hoy por hoy, gracias al Parque Industrial Sauceviejo, gracias al Banco Santa Fe que nos ha ayudado con el equipamiento, gracias a DIMRA que también nos ayuda muchísimo en solventar los costos que tenemos, gracias a Raúl Fridman que hace un curso tras otro, le damos contenido a un instituto que Erich Swinner lo había donado, pero estaba vacío, había que ponerle equipamiento, había que llenarlo de chicos aprendiendo, y hoy por hoy hemos cerrado ese círculo virtuoso, gracias al Banco Santa Fe que ha financiado un muy nuevo equipamiento, y al Parque de Sauceviejo que nos ha dado su espacio y su colaboración y su gerenciamiento, en un instituto modelo para la región, orgullo de los industriales santafecinos e industria y de la Cámara Metalúrgica. Y este lugar que como bien destacabas, arranca con el compromiso social empresario de la empresa que vos mencionabas, la gente de SOTEC, por eso esto tiene unos buenos cimientos, tiene unas buenas bases, y todos los que conforman seguramente este equipo de trabajo se sienten, me imagino, más que comprometidos a darle contenido, por eso el nuevo Banco Santa Fe seguramente también se inspiró en esto que transmite la seguridad de que el dinero invertido tenga un buen destino. Y el dinero de los santafesinos vuelve a los santafesinos a través de la fundación del banco, hace mucho tiempo nos ven entregando aulas virtuales a escuelas muy lejanas, primarias, secundarias, también a jardines de infantes, y hace tres años empezamos a pensar de subir un poco ya a lo que es el entrenamiento profesional. En el 2002 hicimos muchísimos cursos de capacitación y empezamos a trabajar con ellos el año pasado, y apenas vinimos y les dijimos, ¿podemos hacer algo? Bueno, las puertas estaban abiertas y fue algo inmediato, y fue una conjunción de esfuerzo muy rápida, y que hoy nosotros dentro de este parque tenemos muchísimas empresas clientes, pero lo que más nos interesa es que cada chico esté formado y tenga un mejor futuro. Por eso la fundación aportó para esta aula que, bueno, ojalá sirva. Recursos del crédito fiscal, que seguramente muchos empresarios pueden hacerlo también y se deben informar correctamente para poder devolver a la comunidad en hechos concretos y reales. Amadeo, este casi un millón de pesos que el nuevo Banco de Santa Fe ha aportado a este instituto, ¿en qué consiste concretamente el equipamiento que ustedes han podido concretar? Gracias al nuevo Banco de Santa Fe lo que nosotros hemos podido dar es desde una aula de informática con software legal, con, digamos, un software específico para lo que es la educación, no simplemente alta técnica, sino también la media. A su vez, todo lo que fue equipamiento del ciclón de aspiración de humos de las 24 posiciones de trabajo de soldadura, como también todo lo que fue la parte de equipamiento, tanto de muebles como de la infraestructura de las aulas. Y ya hay un compromiso, está en carpeta para los próximos años, seguir tramitando porque esto seguramente va sumando desafíos, como el control, los tornos de control numérico para este lugar que va a estar destinado a las salas de mecanizado. ¿Adinra está comprometido para eso? Tal cual. Bueno, Adinra, que es nuestro sustento, la Cámara Metalúrgica, nuestra entidad madre, ha comprometido, ya está en camino, un torno de control numérico, prensas, alesadoras, fresadoras. Todo un compendio de nueva maquinaria y el Ministerio de Trabajo de la Nación también ha comprometido su apoyo porque, como bien decía Amadeo, todo lo que nosotros hacemos vuelve a la comunidad en capacitación y en beneficios a la comunidad en empleos.